Este día, primero de diciembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Horacio Paul Pizerni, más conocido como Paul Pizerni. Nació el primero de diciembre de 1922. Falleció el 12 de enero del año 2011. Paul Pizerni fue un actor estadounidense de cine y televisión. Pizerni nació en la ciudad de Nueva York, en una familia italiana. Criado en Corona Queens, fue un Eagle Scout en su juventud y adolescencia. Después de la secundaria, Pizerni estudió teatro en la Universidad de Loyola. Como joven actor que regresaba de la guerra, Pizerni apareció en películas militares, en 12 o'clock height de 1949 como bombardero, y como soldado Edward P. Rudyard en Bread Troop. Esto llevó a un contrato con Warner Brothers y una sucesión de roles en ese estudio, incluido un agitador socialista portugués rojo en El Milagro de Nuestra Señora de Fátima de 1952 y El Lero del Plástico de Terror de 1953, House of Wax. Después de su salida de Warner's, apareció con Audie Murphy en To Hell and Back, The Universal Studio. En 1954, Pizerni fue elegido como el forajido Ruth Borrow en la serie de televisión occidental sindicada Stories of the Century, protagonizada y narrada por Jim Davis. Ese mismo año tuvo un papel en el episodio piloto de la serie de detectives de la NBC de los años de 1957 a 1958, Meet Matt Brown. Pizerni hizo tres apariciones especiales en Perry Mason durante sus nueve años en la CBS. Pizerni murió de un ataque al corazón el 12 de enero del año 2011 en Poundown, California. Pizerni está enterrado en el cementerio católico de la misión de San Fernando. Esto fue parte de la vida y la historia de Pau Pizerni, actor estadounidense de cine y televisión, recordando este día primero de diciembre, la fecha de su nacimiento.